Hola amigos del Futbolero, les habla Raymond Manco y esta vez que ya estamos a puertas del superclásico del fútbol peruano la verdad es que las cosas están candelas me estaba preguntando si Jairo Concha y Canchita González pueden jugar de titular a ver, he estado pensando y analizando, yo creo que si son dos grandes jugadores, tienen cualidades muy parecidas pero creo que Canchita tiene otras características y Jairo también, los dos son excelentísimos jugadores yo creo que los dos podrían jugar, viendo el planteamiento lo que ha venido haciendo Gustos en la U, respetando ya lo que había dejado Fossati creo que podrían jugar con un 6 y los dos de volantes segundos volantes 8 digamos, porque la U juega 3-5-2 entonces podría jugar un volante ancla, que en este caso no está Ureña y creo que le va a costar un poco a la U porque Ureña es digamos el eje ahí en la U pero creo que Cancha y Concha le van a dar mucho fútbol a la U creo que para eso lo han traído a Canchita y para eso lo han traído a Concha para que puedan jugar juntos, creo yo que va a ser un espectáculo porque los dos son grandes jugadores y creo que van a aportar mucho a la U pero me importa mucho la opinión de ustedes algunos dirán no, tienen características muy parecidas otros dirán no tienen mucha marca otros dirán uno un tiempo, otro en el segundo tiempo pero para mí tienen que jugar juntos los dos son jugadores espectaculares los dos son jugadores de muy buen pie y son unos habilitadores excepcionales el tema que viene adoleciendo un poco la U es del número 9 Dorregaray aún no convence no digo que sea un mal jugador pero aún no convence o no ha podido hacer lo que Valera ya venía haciendo en la U y a lo que tenía acostumbrado a los hinchas creo que lo de Oreja es muy importante porque Oreja se mueve por todo el frente, hace muchas diagonales y creo yo que Canchita y Jairo pueden aprovechar esos movimientos que tiene Oreja a la vez si juega a Porto Carrero aprovechar su velocidad lo mismo por el lado de Polo que ya es un poco habitual lo que hace Polo de ganar los espacios y creo que Jairo y Canchita tienen muy buen pie como para poder aprovechar la velocidad de los extremos y los movimientos de Oreja y en este caso quien sabe de repente Dorregaray despierta y comienza a hacer goles y la hinchada de la U lo puede disfrutar va a ser un clásico espectacular recordemos que Alianza tiene un muy buen equipo tiene un gran plantel y viene ganando con autoridad entonces yo creo que Jairo y Cancha definitivamente tienen que jugar juntos y pueden jugar juntos no tengo la menor duda gente pero es mi opinión a ver quiero saber la de ustedes déjenmelo en los comentarios y si les gustó mi opinión denle like no se olviden así que Jairo y Canchita para mí definitivamente pueden y tienen que jugar juntos en esa volante de primera línea de la U así que amigos del futbolero el canal del hincha les mando un fuerte abrazo muchas bendiciones ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video